1, 2, 1, 2, 3, 4 Algo a caminar y la muerte se presenta La maya sin miedo y la delierno de desvallar Los detalles, los五 besos y corajes Acceremos adelante Abajo y el izquierdo, arriba y adelante Con un coordinador se nos entornó Esta soledad me sigue torturando Con la frente de laishi definida no fallar Con la frente de laishi vamos awanchar ¡Gracias!